Y nada, vamos a continuar por donde lo dejamos Esta es la siguiente ruta La anterior Para la redundancia, ruta gallega A la ribeira sacra Así que puedo pillar primero de ruta Y a ver que más hay por aquí Si, es un yo-yo y un señor del pantano Gracias Gino por los seis mensazos Y nada, vamos a continuar Primero de ruta chicos y tenemos un poderoso Altaria Más dragones Qué bien, me voy a hacer la aparición en este bloque No veas tú Joder Con lo que se está bosteando Alivio Axel Axel El selu tío Lo que me da la gana Gracias por los quince mensazos compañero Oh dios Creo que voy a dejar esta altaria Voy a lanzar una bokebol Y si suena la flauta que suene Pero es que ahora mismo No tengo muchos pokés que hagan estados Y el único poké que tiene que hace estados Es débil al volador Y no quiero que sea como una hostia Se pega No me gusta esta ruta Llueve Y me nervio impotente La última y escapo Me voy Recordadme Bueno, se ha pegado Voy a tirarle el otro Se está pegando un huevo de veces Vaya Tiene fuerza En fin Vámonos Ya volveré a por él Cuando tenga otro poké con acceso A un movimiento de estado Una vieja Solo que saque fantasmas Que mira Están viendo las meigas Madre mía Aquí siempre llueve Ya, ya Me imagino Así que Debería haber eliminado Que he sacado fantasmas Madre con el pulso umbrío Pero eso me jode Sobre todo por la luz De un larvia Impotente Espero que no me suelte Ningún mismo destino En plan super troleada No me fío Es más rápido No fiarme Ah Muere puto Siempre que veo un fantasma Mismo destino Si un pokémon es negro Si ni esto Esto no Esto es así Sé que Gasly Este seguro que voy a tener Mismo destino Recuerdo Vengars Dando por culo Joder, ya está bien Gracias No me fío Porque es más rápido que yo Uh, lo ha retirado Y ha sacado a Hunter Pues lo confundo Porque lo ha retirado Un poco sí La verdad No harás mismo destino ¿Verdad? Vale, se pega Lo malo Perfecto Si ya voy a ir a ver Siniestro Según este juego Sí Vuelve el Gasly No me fío Parece que no tiene Está usando Infortunio Todo el rato Capaces de yo pegarle Ahora que suelte Ahora el mismo destino O alguna mierda Ahora sí Vale, perfecto Mejor que se mate solo Joder, cuánto Haunter Macho Bueno, voy a arriesgarme Ah, bueno Le pego un glútico Y lo mato Perfecto Ah, a la mierda Miga, yo estaba bromeando Soy una simple abuelita Esto era Una leyenda, ¿no? Urbana Ah, ya lo hemos tenido Que más va Succiona Quiero uno ¿Habéis visto Qué maravillosa montura llevo? El agua Más juegos Con ya la dos De acuática Estoy harta de lluvia ¿Cuánto queda Para llegar a Santiago? Pues tiene que quedar Mucho, ya Oh, broble Ah, es neutro Aquí la venerá Oh, anda mucho Mucho de macho Más daño Bueno A ver quién puede más Sí, 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 sí Dale, dale No como baila La penerea Ahí No sé No me gusta ¡Ah! O sea, no te la esperabas No es neutro Cabra No sé por qué Pensaba que ya era Tierra Aquí Esto es te lo al que pilla Tierra Pensaba que era la intermedia No sé por qué En realidad tenemos muchos mitos Respecto a ella Incluso es de ese estilo Como santa compañera O queimada Conjuros Esto es gente rana Aquí solo tenemos a los tetes Que hacen cosas ranas Y ya está Soy más rápido Seguro Wow No me he esperado Ese pico Talándolo Para nada Quiero llegar a Santiago Para retar A la líder Rosalía Se dice que tiene Poderes místicos Para el siguiente Gimnasio De tipo Un perro flauta Santiago está aprieto No encargas paraguas Lo de preto no lo he entendido Pero lo del paraguas Sí Me da muy difícil eso He tenido hasta aprieto No sé por qué ¿Qué juego es este? Pokémon Iberia Oh Dios Santo Vaya doble rayo Técnicamente Este es tanque especial Por mucha debilidad Que tenga El tipo Eléctrico Además no parece Que quiera pegarme Con electricidad Sé Sé lo que Sé lo que hablan Pero me refiero Que no he entendido nada Búscate Doblajes de Dragon Ball En gallo Por loco No me entero Ni mierda Por fin Santiago Se alza ante mí Me habrá dejado algo En la ruta Pero quiero curar Hombre Vamos a poner salas Oh Dios Es más rápido Pumbre Funciona bien este Pokémon Pumbre Manectric Puede tener triturar Y eso No va a hacer un ataque eléctrico Seguramente Por eso me he sacado El salas Que se pega bastante Mientras no le peguen Algún crítico Gordo No debería morirse Me ha cambiado El tipo a agua Qué cabrón Me he quitado el stop Ah Lo malo es que no aguanta mucho El TS Si le pegan bien Se va a ir a la puta Santiago de Compostela Nunca ha estado aquí Así que pocas cosas Se los puedo decir De esto Dios El salón me está A la pedral esta Wow Ah No quería entrar a venir Habrá un evento aquí Imagino Joder Dios Es enorme el spray Es tan grande Como simboliza aquí Eric En el En el spray de este Sí Es enorme Nunca he ido Tío Tengo Mucha idea La logia Estoy dibujando Cero de Pokémon Tío Gadis No sé qué es esto O sea Algo típico De ahí Estrella de la limpia La marca de cerveza Wow No sé qué es Saome Porque no me gusta La celoreta Y no he probado Esa marca Directamente La desigual La mercadona gallego ¿En serio? Wow No lo sabía La verdad Este es Mario Casas Llevo más de 10 minutos Sin quitarme la camiseta Creo que se me va a petar Un pulmón Uf Mucho mejor Te gustan mis pectorales ¿Quieres tocarlos? No Que sepas que estás Desperdiciando una oportunidad De oro Este grupo Es un actor español Pero no sé exactamente Por qué se le conoce Yo nombres de actores No sé Quizás si me dices Una serie o película Que ha hecho A lo mejor Bueno Me cosco Imagino que me leo con él Quiero opinar primero Lo que hay por aquí Oh Un Farfek Iberia Mi Farfek ha contribuido A traer peregrinos No sé si salvos a la vida Si algún día te pierdes En la calidad Mora un montón El concepto del Farfek Iberia Tres metros sobre el cielo Pero no la he visto No sé Ha hecho alguna serie Hay más posibilidades De que haya visto Una serie española Que Que película Creo Eso puede entrar O es que A él le ha salido De los huevos cuadrado La casa Los hombres de Paco Ah Ese sí que lo ha visto O sea La más pequeña Dicen que los gallegos Parecen que hablamos Como si estuviéramos Siempre tristes Preguntas Que si estamos tíos De verdad Demenme La intro de Dragon Ball Engañó Que os he dicho antes Aquí es patrimonio De la humanidad Cuidadito Con meterte con ella Que te rajamos El barco Tampoco La de los hombres de Paco Sí que he visto Si me decís Que personaje hacía Os lo digo Parece que han pillado Feijó De fiesta Con otro narco Bueno Solo la pillo Has aprobado el nuevo Pokegear de Apple Es una maravilla Aunque Xiaomi Lo está pisando Con los talones Con su nuevo Le está pisando Los talones Con su nuevo Poke Radar Buena referencia A lo que está ocurriendo En la realidad Walbert Gracias por los 200 minutes Fíjose El presidente de la chunta Y tiene fotos con Narca ¿En serio? Guau Parece que ha vuelto A recortar En los medios De prevención De incendios Okanda Okanda Isaku Gracias por el prime Amigo Tienes un nombre Jambo muy bonito Make some por nos Tenemos que decir Que chove Ni puta No tengo ni pizca Del gallego Es un idioma raro Uy Nunca he sabido Qué significa Kona Un gerdier Más viejo Que el sol Joder Tengo un garrotazo Este camino Lleva la ruta Leonesa Es una ruta La ruta que cruza Toda Castilla Tómatelo con calma Hay muchas cosas Por ver En esta zona Yo sepa También los gallegos Tenían familias De 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 Semillas de la droga Y eso ¿No? Como cada región Tenía lo suyo Aquí les hablaban Aquí tenía la fama De narcos Otro peregrino Otra vaca Nomillo Es una más Creo que disfrutes mucho Es de Santiago de Compostela La farilla Se llama El día que me hagas Creo que me harás Gracias Puedo ponerle su Tío Un mundo menor que tres Farinha Farinha es familia O farinha es la farla No me estoy enterando Una mierda Ayer me enteré El por qué Cojones Solo hay reverentes Aquí puto Eric que copia Y pega Las Los putos Las putas Tiendas Farinha igual a coca Gracias 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 por la Por que te la ha dejado Al menos No está saliendo En lo del mercado Al menos Voy a entrar Si hay algún día Algo diferente Porque la vieja Esta es diferente Nada como unos buenos Pimientos de padrón Pero cuidado Un spican E otro non Eso sí que lo he entendido Hace nada me hallo Aquí sí que hay Marisco de verdad Y no la mierda Que os sirven en la capital Quiero ver Referencias a pulpos Ven a gadis El precio no es un problema Wow Es muy caro Solo hoy Con oportunidad Stumpfix Pescadería A mitad de precio Ahí la tienes Aunque Stumpfix No es un Pulpo No Los bocayos de tortilla Del gadis Son la verdadera salud Pero la mejor tortilla Del mundo Es la de mi abuela Me descojono Más sorteo No, no, no Que nunca gano A Erick se lo pasó bien El otro viejo Ando Pokémon tanque Con los grillitos Yo lo vi disfrutando Hoy no hay ni una sola nube Fai un soldo carallo Maravilloso Un butterfly parado Tío Es bastante grande esta ciudad Me da la sensación Vas a visitar La torre de Hércules Esta no quinto carallo Pero es visita obligada Si eres turista Creo que está diciendo Que está a tomar por culo Pero es Obligado Visitarla Pues vamos a ir para arriba Torre de Hércules Vale, un momento Voy a revisar También a revisar allí Yo qué sé Yo no sé hablar así Yo te hablo en valenciano Todo lo que quieras Intentamos mudarnos A otro sitio Con mejor clima Pero terminamos Echando de menos Galicia Aquí siempre yo Como dice la canción A veces hay que irse A mairlonche Que poidas Para saber Canto Te importa Todo a que dichaches Atrás Joder En serio No sé Como cojones Podéis hablar así No es una simple Líder de gimnasio También es poeta Y ha luchado Por la visibilidad De las mujeres La verdad es que Es un gran ejemplo A seguir Espero que nos duren Muchos años Muchos años más Fábrica de Estrella Galicia Buenos días Has probado nuestra cerveza Es escandalosamente buena No tenemos nuestras Muestras gratuitas Pero la distribuimos Por todos los bares de Iberia Dicen que la cerveza gallega Es la mejor de toda Iberia Pero no sé yo A mí me sigue sabiendo Agua amarga Lo siento Solo el personal utilizado Puede subir No sé cómo podéis hablar Así de la valenciana Valenciana Es bastante más fácil De entender No estoy en una mierda En gran llego No tienes que te diga No entran nada No entran nada De negociarlo En fin Vamos a pelear Contra Mario Casas Este que aún no me he enterado De actores Espera un momento Déjame abrirte con algo Para tocarte los cojones Así no me habéis dicho Que era de los hombres Del marco Ah sí Pues tendrás que ganarte El derecho a tocar Los luchemos Dios Es como muy alto ¿No? No me suena nada Era Ictor No me acuerdo Qué hacía Tío No me acuerdo Casi de los nombres Era el que le molaba La hija Del Del comisario Que era menor O algo así Me estoy confundiendo Ah Vale Joder Bueno Supongo que Habrá cambiado Pero no Recuerdo así Va a ser todo Porque se mide Esnudos Pero que ese es Hugo Silva Ah Yo que sé Tío Que ya te he dicho Que yo de actores Ni puta Me saca el level Por cierto No te postres Amigo Joder De mierda Toma Coca-Cola Compañero Eh Pues vaya mierda Digo yo podré Que no sé Qué va a sacar Me lo va a soltar En la boca Hostia Un match En directo Me envidia Ni ahí Con los cojones Buena hostia Soy más rápido Se imagina Es que le he activado Las agallas Le estoy activando Las agallas Todas las veces Que salen Me muero He de admitir Que medio Me lo he buscado No sé por qué Pensaba que lo mataría De uno Tiene gracia Porque se iba a morir Solo Ahora Me ha sacado Me ha sacado todo Poker Sin camiseta Tío Deja de tirarme Machoques Coño Ya A la puta Madre Y todos Usan Corpulencia Tío Está bien Joder Joder Menos mal que Tengo a bruta Tienes buenos Abdominales No 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 sé No sé El caso Hey Gracias Por el Resur Tío Tengo un correo Tuyo Con un abierto Coloma Creo O un whatsapp No lo sé Llevo días Desconectado De la realidad Con el móvil En el cajón No es verdad Encontrarme con este Contratiempo Así de buena mañana Mira te regalo esto Y quedamos en paz Te hace Pinturón negro Oye no tenía uno ya Déselo un poco De tipo de lucha Mejorará la eficacia De sus movimientos Muchos objetos repetidos No no Te voy a enseñar Mis abdominales Eh no me ha dejado Tocarle los pectorales Es verdad Hostia voy a dejar al El poke este La idea está muy bien Pero no es tan bueno Para un loke O sea Este poke Para una aventura normal Mola Pero es bastante suicida Sabía que no iba a durar En algún momento Se iba a morir En un pseudo empane Mío se iba a ir al carajo Pero estaba cantadísimo Estoy de todo Movimientos que causan Daño a sí mismo Da igual lo que le pongas Busco una foto suya Que sabes demasiado bien Quién es Vale yo que sé tío Mario Casas No sé quién es Te lo juro Tengo ni puta que es este Pau Y no nos estoy engañando Voy a esperar Han seguido la pantalla Un segundo No sé No sé quién es No voy a engañar No sé quién Podéis decirme que vivo en un tú Pero es lo que queráis Porque no tengo ni puta idea Que es este señor Es el Tate Supremo Vale Mi puta idea Loco Ese es un payaso Yo que sé Que no lo conozco de nada Ay Dios mío Glorious sim Gracias por el frame Bienvenido Se me ha muerto Mi poke de fuego Es un momento Del Haxorus O del Gudra Gudra prende Lanzar llamas Aquí no tengo la MT Creo Tío Bueno Puedo ir arriba A capturar Vale Voy a ir arriba A ver si sale Algo un poco interesante Se me sale un pájaro Tío Estoy hasta la polla De no usar abuelo En esta aventura Pues ni más Escondido las hierbas Bien Palo Primero derrota Chicos Y tenemos Pero es que Se te poques Ir un Andaluc No mola A ver Me ha dado un pájaro De verdad Y es bastante Lo re que esté Este Pokémon En la vicia Supongo Pero Hostia Si planta Un momento Este Pokémon A partir de Séptima generación No plantaba Klima Al entrar en combate Nada da igual Supongo que Ni no lo habrá puesto Gracias Fran Por los dos mesazos Imagino que no tendrá Yovina En este juego Si pero aquí no Y tampoco Está la oculta Seguramente No no Que estoy casi Estoy casi Convencido De que tampoco La tiene Por como está montado Este juego Y la versión En la que está Muchas de las habilidades De séptima Bueno es una habilidad Que es antes de séptima Que realmente Si le sale de la polla A Erick La puede poner Como oculta Pero lo habrá hecho Yo os lo digo Erick Está molestando En poner De la oculta A este Pokémon Apuestas Renea Lordillo Tierra Es tierra Felipe Rene 25 Solo me suscribo Para tener El icono De la diosa U Si la tiene Drifle Que era No es oculta Tiene Queen Eye Y Drifle De oculta Sé que tiene Llovizna Lo que no sé Es si me puede salir Con Llovizna Puedo forzarla Resigna Y gracias por los dos Besazos No sé si sale En combate Es que está lloviendo En la ruta Creo Ah no mira No está lloviendo Vamos a intentar Ver si sale Con la cúl Salía También Podría plantar Clima Y hacer Cosas Interesantes Con Hentai Oh dios Se ha quedado Horrible O montarme Un equipo Guapo De agua Ese Pokémon La apertura Con clima Es realmente Potente En todos Los competitivos Creo que el Poké Este se llegó A utilizar Bastante En algún momento No No salió A lo mejor No puede salir Con la oculta Mientras no lo mate Puedo volver a Entablar El combate Con él Cierto Bueno Vamos a hacer una Pequeñita trampa Y el Wingull También vale Vale Es más que nada Para ahorrarnos El sufrimiento De buscar el doble No sé por qué No saldrá La oculta En las hierbas Con esta vida Pues puedes A la primera hora Y cambiarte la habilidad Bueno a ver Si me sale aquí Ya puedo empezar A hacer cosas guays Con esto Hablando en serio O sea puedo Tengo un Golisopop Tío Me daría igual Tener tres Pokés De agua Si puedo plantar Clima Se cubren Cosas guays Con el clima Si los Audinos Esos me vendrán bien Pero no parece Que pueda salir Con la habilidad Eso El chance Es realmente bajo Si Soy consciente De que si planta Clima Luego impotente No se currera tanto Y eso Pero Joder Ya está bien Suelen más choques Aquí al aire libre No me vale El Wingull Para Determinar Si tiene la oculta Cabrón No llueve No El Golisopopop No tenía Aquajet No No dejaba recordarlo A no ser que lo aprenda Más adelante Que lo dudo Tampoco tiene Escaramuza Ni Hidroariete Ni cosas De esas Vale El siguiente El siguiente Periplo que salga Lo cojo Y ya está Y en Andorra Cambiamos la habilidad Vale Ya me he parado Aquí mucho Aquajet la plane por huevo Pues aquí no va a ocurrir Entonces Porque he lanzado Vamos La oculta La periplo es la que se Cura cuando yo me ve A Esa me miraron la Wii Al final Pero en séptima Este podía plantar El clima Joder Ya está bien Hay tres youtubers En Andorra Uno será Willyrex Otro será Vegetta Supongo Y el tercero No sé quién será Al menos ha acertado Uno de tres Ah El del fornito No Vamos a meter Mi equipo De levant Ahí está Me vince Qué asco Ha salido bueno Un ataque especial Bueno Al menos Ah creo que se jugaba Más tanky Pero bueno Vale voy a poner Más que nada Por comodidad Imagino que voy a prender Tóxico Como todo Dios Quería ver Si podía Aprender En algún estado Y me dio cuenta A lo mejor También lo voy a prender O sea No sé Yo soy una buena Estrategia Con reserva Y tragar Pero la verdad Queda rarísimo Con estos Pokémon El tener Surf La verdad Me voy a quedar Con reserva Pero tragar No le veo Mucho gusto Mantaréis mejor Con vuelo Cabra Ya Ya volveré Para Para capturarlo En otro momento Pero es que Me da bastante Por culo A ver si saco Un poke Que tenga Onda Trueno Y La falso Tortazo Y lo pillo Porque si no Es un coñazo Ah Nos hemos metido En la catedral A ver si hay algo Joder Le he pillo Más grande No he metido Pregorinos Le he echado Una buena foto A la catedral ¿Quieres verla? Si ¿Cuántos años Se habrán tirado Para construirla? Joder Y me cago No es realista Esto por cierto Sé lo que ha querido Lo que ha querido Hacer con esto Que viene Que viene En el sprite Entero Pero Si ha hecho Una foto Debería ser En plano recto ¿No? Ha cogido un trozo Del mapa Del essential Si le ha hecho Un gallazo Hace un tiempo Mi pokemon Quedó gravemente herido A causa de un combate Desafortunado Por poco no lo cuenta He venido a pedirle A Santiago Que proteja a mis pokemon Para que no se repita Nunca más Según la traición En esta catedral Descansan los restos Del apóstol Santiago Fue un enterador Prodigioso De la antigüedad Pero lo decapitaron Debido a sus creencias Ya comes bien Joven Te veo en los huesos Wow ¿Es un cuñado prodigioso? Que si hace buen tiempo Bueno, depende Ah, pues no No es un cuñado prodigioso O sea, algo más Por alguien que no haya visto Si este se camachado A lo mejor Con el palo Ahora no me tiro Oh, no De igual Uy, mira aquí Ah, es otra puerta Qué sentido Está bastante bien diseñado La música Con copyright Tú me encenderá El turista viaja El senderista anda Y el peredino busca Equilibrio entre humanos Y pokémon Esa es la clave De la armonía del mundo Y paro para el Farfek Ah, vale Dios creó a Suikium Para llenar los ríos Y los océanos Después creó a Raikou Y el mundo se llenó De tormentas y tempestades Por último creó a Entei Y su llama Insufló la vida en Iberia Algo así me contaba mi madre Pero la verdad es que yo Solo vengo a la misa De los domingos Por pura costumbre Wow La líder de gimnasio Viene a menudo a rezar Por sus dos hijas Y desearles buena fortuna Allá donde estén No sé si el palo Es un ítem Para que el Farfek Iberia haga más daño O simplemente Tengo que dárselo a ese Farfek A ver Ah, vale Es el puerro Un puerro muy largo Que suele llevar Farfek Aumenta la probabilidad Vale, sí Es el objeto del Farfek Sin más ¡Eti! ¿Qué ves sendo? No me entero de nada Dicen que los restos Del apóstol Santiago Se encuentran en una crita Debajo de la catedral Que el camino salga A tu encuentro Que el viento siempre Está detrás de ti Y la lluvia que venga Suave sobre tus hombros Y hasta que nos volvamos a encontrar Que Dios te sostenga Suavemente en la palma De su mano Ajá El camino de Santiago Es un camino Hacia el interior De uno mismo No sé por qué Vería perfectamente A un tumorista Dando un discurso Encima de este Altar ¿Qué es lo que vienes siendo? Ah Gracias por la traducción Chicos A ver qué hay por aquí En la palma de Hércules Pulpito Vale, gracias Yo tengo una referencia Del pulpo gallego Aquí veo un reportaje Que lo traía De otros lados También Esta zona está de puta madre Para entrenar a tus Pokémon Además puedes hincharte A comer un T-Jerry Jajajaja Todo el pulpito Me ha matado Un T-Jerry en la gallega Maravilloso El camino es de bien Es como el desperto Jajajaja Buenas tardes Sí, sí El pulpo sé que lo traen Muchos de fuera Malditos radares Casi me rompo La hostia Que me dio contra el escritorio Al ver el plasar Jajajaja Están una mala hostia Los radares del GTA No te voy a engañar Sí, gracias por los tres besazos Se agradece, compañero Jajajaja Jajajaja Será un monumento de ahí Pero la verdad es que nunca Nunca he estado aquí Así que tampoco he podido Ni siquiera la he visto A lo mejor lo he visto Como mucho en algún apostado O algo Cuando era pequeño Tampoco salgo mucho de casa Lo bueno en ella Vaya, parece que has venido Y ha venido a visitarnos Una joven promesa ¿Estás listo para aceptar El desafío de la Torre de Hércules? Por solo 5.000 Poké euros Podrás participar en nuestro desafío En el cual tendrás que subir 5 pisos derrotando Mis compañeros Si logras llegar hasta el final Recibirás una poderosa MT Evidentemente no podrás salir Para curarte Una vez que empieces Tienes separado suficiente Para participar De momento no Porque no sé muy bien Cómo habrá balanceado este evento Quiero ver los entrenadores de ruta Antes de meterme Parece que ha inaugurado Una torre especie de reto Dentro del combate Wow, como mi mente Ha conseguido leer eso Parece que ha inaugurado Una especie de reto Dentro de la torre Si logras llegar Hasta el más alto Hasta lo más alto De ella Te regalará una meta Muy valiosa ¿Ves? La rosa de los mitos Señala los 4 puntos Cardinales Calos al norte De ese día Más allá del mar El mundo es realmente grande A ver si te tole tan rápido Que se me va la olla Chicos Está guay esto Luego buscaré De hecho Luego buscaré una foto En Google A ver cómo Cómo quedaba En comparación con este Oye un señor aquí Es Giovanni Vamos a aparecer Miña tierra galega Es duro estar lonche De ti Oh perdona Siempre me pongo melancólico Cuando visito Galicia Era la tierra de mis abuelos ¿Qué tal un combate Para recuperar el ánimo? Sí O sea revisa el Pokémon El primero que llevo Y no me deja pelear con él Les he dado que no Oye Joder es que normal Es la opción de si está arriba Muy bien a luchar Yo que sé Pensaba que le había dado al si Alex Supongo que será uno de los Que ha desarrollado el juego Os juro que pensaba Que estaba arriba Al si Que queréis conmigo Yo que sé Déjenme en paz Bueno poco La de las 4 torsiquias aquí Bastante bien además De hecho puedo Permitirme el lujo De pegarle un poquito No mucho Pero un poquito si puedo Es que de aquí no vas a morir Los mismos ¡Ah! ¡Hijo de puta! Espera voy a cambiar de Pokémon A mí no me vas a hacer Las mismas toxicas Chaval de que vas Eso lo inventé yo ¿Te evitaba este Poké? Estoy casi seguro De que no De que tenía otra cosa Y no era Scandlar O sea Scandlar Perdón Es que me he pasado hoy En serio Mi mente está desconectada Mi mente me estaba avisando De que no los a casa Que me ha tirado Unos cuantos Scandlares Y en fin Me prefería Que no tenía la evitación Casi llego ya A los dos añados Dándole el Braima Un buen señor Gracias Soki Por los 21 meses Ay Dios mío Me ha envenenado Creo que sí que tengo vallas Para quitarme esto De las pocas vallas Que hemos visto Dragalgo Puto Estás muriendo A quemarte Si que te vas a quemar Por visto Ya se tiene que darme Todas las veces ¿No? ¿Qué? Bueno Habrá que curarse Que ya se muere solo Bueno Tendrá algún restaurante Me imagino Como se muere solo Uy casi Al postre No la quemadura lo mata Yo vamos Hoy estoy súper empanado Arcanine Tengo que quitar Esas puas toxicas Que hay en el campo Luego me preocupo De la quemadura de impotente Tengo que sacar del medio Estas puas Que son muy coñazo Vente para acá Afuera las puas Wow Ese bocajarro Y a morir Mierda Tengo que subir un poco De level a Gentile Está un poco abajo Uff Un cuadra Aguanta muchísimo Por la parte especial Eso Esto sí que me ha dolido Tío ¿Budra puede aprender terremoto? Pensaba que no Pensaba que era la clásica De llevarlo con lanzallamas Rayo Y ese tipo de cosas Pero no con terremotos ¿Puede aprender terremoto? ¿Puede? ¿Puede? Sé que me saca niveles Pero que igualmente No me he esperado El terremoto Sí que puede, tío Puede aprender terremoto No sé Mi cabeza tenía que Era un defensor especial Atacante especial No me esperaba nada Que tuviera terremoto Sí, mira 150 de defensa especial Tiene Gudra Tiene 100 de ataque Pensaba que tenía Mucho menos Y 110 de ataque especial Dios Qué pedazo de Pokémon Más cheto Chetísimo Le pones un chaleco Asalto a eso Y va solo Nada Puede tener todos los ataques O puede tener terremoto Rayo Lanzallamas Y pulso dragón O mierda Por el estilo Esa cosa Cuidado con ella Huefado Bueno Está muriendo De asco No puedo quedar Estaleando Pero Sí, voy a surfear Y ya está Me saca algo de level Joder Vaya viajes Voy antes que él Está confundido Y envenenado Hostia Pues no voy delante de él Hostia Pensaba que iba delante de él En serio Podría haber muerto Impotente ahí Bastante fácil Además Casi pierdo Impotente En este turno Dios Qué equipo Luco Guau Además Todo de controlar El campo Lo problema Que se está pegando Un poco Estoy luchando Contra un foro Cochero Guau Y se pega Igual ya Creo que esto Último Ha sobrado Lo voy aguantando Sin más La brigada Frocochera Me está Roriendo con la nada Pues no puedo Faltar a la cita Tiene que estar Pasando algo muy gordo Oye Ya los tengo a todos Me ha quedado Uno De hecho Lo voy a dejar Por aquí ya Chicos Llegamos 42 minutos Y aún no sé Muy bien Por donde me toca ir Y me he roto un poco El equipo Por varios lados Voy a capturar El Altaria ¿Vale? Voy a mirar Que tengo por aquí Y a ver si puedo capturarlo ahora Para ver si lo entreno Quiero capturarlo Delante de cámara Por si las dudas Pero me ha doliado mucho Pero de la gente ahí Estas fuegas tóxicas Serán demasiado buenas Hay que un tanque especial Que va a ser Cobra Y Periplo va a rotar Y quiero el Altaria Ese Este sí que puedo Aprender un Natron Aunque huele una Ya tengo suficiente Ah, sí que tengo Lanzallamas Lol Ah, hasta que no vuelvo Cieno puedo prender un Natron No sé por qué Pensaba que tenía un Natron Vale, voy a hacer algo Voy a abrirle con ETS Oye, no me he curado Voy a abrirle con ETS Y voy a soltarle rápido El paralizador A ver si tengo Sobre el T Y no me la lía Pues justo más Trangalgue Bueno, tiene tóxicos Yo creo que Gudra Es más todoterreno Porque DT Es bastante MVP Le falta rayo En plan MT Y eso Pero al ser dragón puro No sé ni qué ¿Cómo es esto? Es la Creo que es la Pre De la Z Esa Súper fea La torre te da En rayo Pues si tenemos A por ella mañana Y Dios El asesino azul Te puede ser a la mierda Buah, tío Me hubiera molado un montón El Farfake Iberia O sea, tiene muy buena pinta O sea, sin evolucionar y tal Mola un montón el concepto Es de los que más me han gustado Vale Yo creo que Gudra es mejor que Dragalgue Pero Los dos son muy buenos Pokémon igualmente Joder, tío Esa milla No le diré que hizo algodón Por favor Están las Mega Piedras muy lejos Tío Me gustaría tener alguna Mega Mega Altaria Vale, vamos a capturar Madrid Guau, al final del juego Pues bueno Altaria No sé si hemos llegado a tener alguna Altaria Me suena que sí Pero ahora mismo no recuerdo Lo que soy de la menubecita O alguna cosa así Podemos comer un poquito de lore No cabe No cabe Ah, se lo tengo en ese tipo Coño A ver como ha salido Neutro Cura natural Algarida de combate Cura de los problemas de estado No sé que otra habilidad tenía Pero esto está bien Buah Vaya Más bueno Lo que pasa es que no tiene ningún ataque físico Bueno, puedo enseñar vuelo Pero Es neutro totalmente O sea Es un atacante híbrido Tiene los stats muy centralizados Muy equilibrados Es como los druidas del WoW Quiere hacer muchas cosas Pero no destacan mucho ninguna Es bastante lento Pensaba que sería más rápido Esto aumenta muchísimo la defensa Puede ser un Extaler en potencia Lo de la danza dragón Me está dejando un poco descolocado Quería un Pokémon molador Más que nada Yo puedo enseñar vuelo Para ataque físico La danza dragón Entre danza dragón Un rayerizo algodón Y algo va a stalear Si tuviera respiro Me creaba una aberración Por ahí Lo malo es que Ahora que ha muerto Hentai No sé si puedo recordarle a este Puas toxicas o algo Tengo que ir a mirarlo Si las puedo recuperar Seguramente Lo acabo usando por encima del pudro La más que nada Porque me mola Meter las cuas En muchos combates Me da mucha ventaja Pero iremos viendo chicos De momento lo dejo aquí Podéis dejar vuestras recomendaciones En los comentarios Como siempre Y nada más Me voy Ayer no pude jugar al Code Veid No creo que pueda jugar ahí tampoco Porque no me ha dejado Pero esta noche Volveremos con el gran hermano Tanque O con algo del GTA ¿Vale? Acordaros que también está abierta la whitelist Así que si queréis entrar a jugar Al server de la comunidad Podéis entrar al Discord Y hacer el examen Y nada más Acordaros de suscribiros a YouTube De compartir el canal De darle like Y todas esas mierdas Y nada Podéis seguirme en Twitch también Darle a lo de la ventanita De la comunidad Y nada Si queréis dejar aquí La suscripción Pues bueno Me ayudaréis económicamente Y nada más Nos vemos esta noche Hasta luego